hello mi gente sean bienvenidos a la continuación del vídeo del callo en el videíto anterior estuvimos visitando parte del callo nos montamos en la patana estuvimos en casa de un pescador donde conocimos cómo vivían las condiciones que vivía y el tamaño de su casa también conocimos un poco de la historia del callo lo que sucedió cuando pasó el ciclo así que si no fuiste ese videíto corre a verlo para que puedas entender este hoy visitaremos la casa de otro local bastante interesante conoceremos cómo es su vida cotidiana día a día así que si te interesa este videíto conocer cómo vive el cubano de a pie pues quédate en este y no te vayas que ya comenzamos bueno este es el consultorio real de aquí del callo ahora si el medicamento no no lo sé pero posiblemente no no vaya si para ya no hay para acá tampoco esto es general esto es general bueno ahora vamos a subir por este caminito por otro caminito y vamos a visitar a una local a la casa de un local aquí de otro porque ya visitamos la casa del pescador la casa del pescador yo soy desesperado Yo no puedo estar sentado en una parada esperando y después que yo me levanto temprano. Miren a la tía Maya. Yo fui la primera guagua. Y ya de noche casi yo estaba ahí. Sí, la primera blanca. Sí, eso mismo. Miren la vista. Sí. ¿Puedo lanzar la lomita de acá? Sí, sí, ¿no? Esta mañana allá abajo. Estoy pegando al señores. Que no llega. Viste, aquel cementerio de aquí. Este es el otro cementerio. Eso es el otro cementerio. He visto que todo, bueno, es un cementerio. Y me había fijado que ahí ya había uno. Miren. Déjenme hacerle zoom. No puedo pasar por aquí. Miren aquí. Están criando un puerquito. ¿Cuánto cuesta un puerquito aquí? ¿Ese le costó 7.000? Sí. ¿7.000? Chiquitico. Sí. Miren así es como vive esta familia. Miren la casita por fuera. Miren la casita por fuera. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Ay, Dios mío. De estas cosas. Me da una roña con todo esto aquí. Ustedes saben. Ustedes saben. Miren aquí. Es su tendedero. Donde ellos tienen la ropa que helaban. Todo esto de aquí. No sé que habrá sido. Si también es otra. Si fue otra casa. Si no. Si lo tienen ahí como para sentarse. No sé. A conversar y tal. Miren. Bueno, vamos a pedir permiso. A ver si podemos entrar. Miren aquí. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Mi permiso. Miren. Miren el refrigerador. A mí esto de aquí. Le pasaba antes al refrigerador de mi casa. No tanto de esto. Sino como que. Una soga. Había que ponerle. Hasta que después lo cambiaron. Pero eso es por eso. Porque a veces estas puestas. Como que se caen. Y bueno. Miren. Esto es donde aquí. Donde duermen. Fíjense. Vamos a. Cambiando un poquito para acá. Esta es la cocina. Esto. Lo cogen para pescar. Esta es la cocinita. Con todos los. Los platos. Cazuelas. Donde cocina. Todas esas cosas. Miren. Y esto de acá. Es el baño. Miren. Solo una taza. No tiene lavamanos. No tiene. Fíjense. Nada de lujo. Como. Como. En la mayoría. De las casas cubanas. Calientan agua. En un cubo. Y se bañan con el cubo. Así que. No tiene. Como que. Muy eso. Miren. Aquí mismo. Como. Tienden. Fíjense. Como viven. Cuantas personas. Viven aquí. Con usted. Eh. Yo. Mi esposa. Y. Mi hijo. Y mi niñecito. Son cuatro personas. Cuatro personas. Y. Que hacen su día a día. En el callo. Eh. Que hacen su día a día. Aquí. En el callo. Hacemos. Bueno. Lo mismo es el aspecto. Se dedica a pescar. Lo mismo es la pesca. Lo mismo es la pesca. Por el día vengo de cáncer. Y ya por la noche salgo. Ya vengo por la noche. Ah. Ustedes. Ustedes los que pescan por la. Por la noche. Y salen algún botecito. Si. Salgo por allá. Que se ve la raya aquella. Allá. Horizonte ya. Wow. Si, si. Y ahí nosotros cogemos. Eh. Catero. Agujas. Vamos la gente. O sea. Lo que estamos preparando es la carne ahora. Para ver si logramos salir. O la madrugada. Nosotros siempre prácticamente salimos. Dos de la mañana. Tres de la mañana. Coño. Nosotros salimos. Entramos ya de noche. A veces cuando. No hacemos nada. Entramos dos de la mañana. A veces no estamos 24 horas. Allá fue aquello. Si. Arregándonos. Porque es un riego allá. No, no. Me imagino. Es peligroso. Hace poco ponemos un delfín. ¿Verdad? Nos salió aquí en mi tico. No. No. Se fue vivido. Claro, sí. Lo vimos en mi tico. Están bonitos los delfín. Sí. Sí. Así nosotros. Y entonces aquí se puede decir que en el Cayo hay más hay más pescado que pollo. Bueno, eso sí. Eso sí. Aquí no es un campo, aquí no es el marisco. Claro. Marisco. Sí, marisco. Camarones también. Langosta. Langosta prácticamente. Nosotros prácticamente la cogemos pero es más difícil. A lo mejor la podemos ver en el restaurante. Ah, sí. Ya. Por aquí. Mucho pescado. Eso sí. Mucho pescado. Palgo. Jurel. Sierra. Ay, qué rico. Sí. Quiero que hay unos de los paladares para atrás. Sí. Y pocas pescos. Camarones y langotes. Sí puede ver pero cuando aparecen las nubes los presos. No sabe. ¿Usted es jubilado? No. ¿Cuánta propista pudiéramos hacer? Sí. Yo pesco, como decir, Independiente. 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 Tengo más resultados porque ahora otra cosa también. Nosotros tenemos una cosa aquí que nosotros no tienen. Somos, pues, la gente por la frontera también nos tiene a nosotros un poco también. Sí. Ya, es multa y sufocamiento. O sea, la gente por la frontera sale toda la noche y es registrando la embarcación y... Ay, Dios. Ya tú sabes. Uno no tiene... Exacto. Uno no tiene vida para... Somos, 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 somos perseguidos prácticamente por ellos. Injustamente porque si... Claro. No estamos haciendo nada ilegalmente. Tú lo que estás luchando es tu vida. Exacto. Pero bueno... Sobreviviendo como uno dice. Exactamente. Porque al final... En un punto de vista ellos no miran eso. Sí, bueno. Ellos son los que mandan. Eso es lo que pasa aquí. Pero aquí... Mucho, mucho... Porque lo... Lo que... Lo que usted pesca, que luego lo vende, eso lo que le da es para el diario de la comida... Porque por ejemplo, si usted quiere reparar su casa, eso no le da para reparar su casa. ¿No? ¿Entiendes? No, efectivamente. Así mismo es. No, y aquí es una pequeña isla. Exacto. O sea que aquí todo hay que traerlo. Hay que traerlo. ¿Entiendes? O sea que si ellos quieren, por ejemplo, ensalada o cualquier cosa, tienen que ir a Santiago. Ah, eso le iba a preguntar. Exacto. Si quieren algún producto que sea... Viandas, vegetales, frutas... Tienen que ir allá. Para Santiago. Para Santiago. Para Santiago. Y traerlo para acá. Y aquí se lo hace difícil. Ah, mira, están entrando la gente de Granma. Mira. ¿No te estoy diciendo? Los botes que estaba hablando ahorita. Mira, esos botes vienen de Granma. ¿De Granma? Sí. Son como otros que tienen que venir por allá. Ah, sí, que los vimos por allá, sí. Ya están entrando. Y allá sí. Ahí llegó el primero ya. Es difícil. Es una lástima que... Porque nosotros recorrimos ya el callo completo. Y es una lástima que esté así en esas condiciones. Sí. Porque el callo se... Lo han... Lo han tirado al abandono. El callo prácticamente lo han tirado al abandono. Aquí el conservador... Tuvo... Tuvo aquí... Un español aquí invirtió unos cuantos... Unos cuantos pesos. No sé si ustedes cuando... Vinieron para abajo las primeras, fueron las primeras casas. Sí. Entonces abajo eso fue conservador. Pero bueno, dicen que se acabó el presupuesto y ya todo se quedó así. Todo se quedó así. Ellos donde único viven gente prácticamente. Cuando aquí vienen visitas... Donde vienen allá abajo. Nunca suben a la loma. Pues prácticamente en la loma no vive nadie. Y entonces... Lo mejor es... Sí. La mejor es para allá abajo. La mejor es para allá abajo. Sí. Y así yo... Aquí cuando recicó un Sandy... Mi casa ya comenzaba aquí. Bueno, para ampliar. Mi casa ya comenzaba aquí. Y terminaba allá. ¿Dónde está la otra casa? Allá. Donde hay un burrito. Así no. Y entonces... ¿Qué pasa? Que... Cuando empezaron a dar la vivienda aquí... Dime, ¿qué es lo que hay? Tú ves. Cuando empezaron a dar la vivienda aquí... ¿Estás sacado? ¿Estás sacado? Está flojo. Ya no habían dado la casa, ya me la estaban cobrando. Ya me la estaban cobrando y no me la habían dado. Y entonces... Ya tú sabes, yo cogí... Y me estaban poniendo 20.000 trabas. Yo preferí quedarme aquí en el calle. Pero como tú has sido... No... ¿Y dónde le iban a dar la casa? Allá. Allá al frente. Ah, al frente. Y la mayoría de la gente aquí... Aquí lo que... El espectador de Sandy... Bueno, mira, tú sospecho. Mira, tú ponte mirar. Sí. Eso también nos fijamos. Todo lo que hay aquí... Que fue una... Arrasó. Un desastre. Un desastre. Me... Ah, mire el bote activo. Que van a mirar también los otros botellos. Ese que viene acá. Ese es porque yo te digo. ¿Y cómo tú puedes ir a visitar Punta Gorda? Por ejemplo, a tu mamá. Bueno, la lancha tiene unos viajes. La lancha tiene viajes 9 de la mañana. Que hay que dar la vuelta. Sí. Tiene viajes 1 de la tarde. Y tiene viajes 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. O sea, que en el día tiene 3 viajes para ahí. 3 viajes nada más. Sí, 3 viajes para ahí. Y bueno... 8 de la noche y ya para. Supuestamente con lo próximo que viene posiblemente lo bajen a 1 o 2. Claro, pues sí. Al paso que vamos. Al paso que vamos, exactamente. Al paso que vamos. Ay Dios mío. Se verán horrores. Como uno dice. Ay... Son cosas que estamos mirando nosotros. Ajá. Son cosas que todavía faltan. Y así. Y en la libreta de abastecimiento, ¿qué le dan? ¿Arroz? Bueno, bueno. Ahora según... No he visto todavía. Ahora según dicen que vienen 2 libras de azúcar. Y 3 de arroz. ¿Y 3 de arroz? Sí. Ahora dicen que viene ahora... Nosotros no creemos. Y 2. Bueno, date cuenta que ahora llegará un chancleto a portaje. Esa es parte de repente. Chancleta por tarjeta. Y no alcanzamos. 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 2 partes de chancleta. Una de hombre. Y una de hombre. Ya. Yo me quedé asombrado. Chancleta por tarjeta. Esa es parte de repente. Exacto. Eso llegó ahora. Sí, porque aquí no tienen como una tienda. Todos tienen que irlo a buscar allá. Sí. Sí tenemos. Sí tienen tienda. Pero no la abastecen. Ya. No la abastecen. Es como si no lo tuviese. Efectivamente. Entonces a veces cuando viene el pollo. Eso es un problema aquí. Cuando viene el pollo sé que es un problema. Eso vaya. Es mejor ni hablar. Eso. Exacto. Aquí eso es como dice. Sábe ese que puede. Bueno, dimos la vuelta a la manzana. Hicimos tiempo. Fuimos a casa de ahí. De donde estuvimos. Allá arriba. Casi que en la punta. Y vinimos al restaurante El Cayo. Para comer. Porque ya es la hora del almuerzo. Así que. Vamos a entrar. Vamos a ver las ofertas que hay. Los precios. Qué tal. La comida. Todo. Así que. Miren. Aquí vamos entrando. Es como una caseta. De madera. Miren. Qué bonita. Vamos a entrar por aquí. Bajamos. Yo creo que lo más bonito. Es como la vista. Muy, muy bonito. Miren qué bonito. Especial. Bueno, aquí estamos viendo los precios. Más o menos. Miren. Muy parecido a los de La Habana, la verdad. Y supuestamente este es el lugar más económico. La vista es espectacular, la verdad. Miren. Bueno, está pescando. Pero está duro. Porque bajo el perro sol este. No estoy ahí, me lo siento. Pero bueno. Al final, yo cojo bastante sol en la blae. Pero bueno. Es la blae. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esto. Vamos a ver cómo viene esto. Vamos a ver. 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 Letinis, a ver, we look, . Look at the beautiful Look at the coating. The camera is very turned in the осnel. We are here. The other alley. Ya estamos ya en Santiago ¿Qué les pareció el cabio? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios A nosotros nos pareció súper bonito ¿Dito? Pero si la rompe, voy a la moto A diferencia, vamos a llegar a un lugar con sombra Para poder despedir el video Porque así no se va a poder Y bueno mi gente, hasta aquí el video por hoy Espero que les haya gustado y encantado Y hayan conocido un poquito más Sobre la vida cotidiana del cubano Aquí en Santiago de Cuba Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subo videito nuevo Y no te lo pierdas Recuerda regalarme un like y compartir Que así me ha ido a un mentón Y es totalmente gratis Ya no de más muera Nos vemos la próxima semana O en el próximo video No sé Nos vemos Bye